ya sea al día siguiente o acto seguido de haber administrado los primeros 100 miligramos. Parece ser que no es tan importante este fraccionamiento, parece ser que esto fue parte de una situación que observaron en los ensayos iniciales. Hoy en día se está diciendo que debemos usarlo con las precauciones de las fracciones infusionales, pero sin hacer esta estratificación. En los ciclos dos al seis, en el día uno se recomienda utilizar la dosis de mil miligramos a una tasa de infusión de 100 mililitros por hora e irla aumentando si fuera necesario, si el paciente no presenta estas reacciones. Y lo que se ha aprendido es que, al igual que el rituximab, estas infusiones se pueden presentar principalmente en la primera o en la segunda infusión y generalmente ya no se presentan después de la tercera. De hecho, como vamos a ver enseguida, las recomendaciones es que en el inicio usemos esteroides, un antihistamínico y un antiinflamatorio, mientras que a partir del ciclo tres ya no es necesario utilizarlo. Los eventos adversos que se han observado con más frecuencia son reacciones infusionales. Las reacciones infusionales, como todos los anticuerpos monoclonales, las debemos tener muy presentes, prevenirlas y como otros eventos adversos están los hematológicos, que son la neutropenia en un 35 por ciento, la anemia igualmente en una cifra baja de 5 por ciento y todo depende en estos estudios también de la combinación con clorambucil. Sabemos que el clorambucil también puede ocasionar citopenias. Cuando se combinan con rituximab, igualmente la neutropenia alcanza valores de un 27 por ciento. Decíamos que para premedicar al paciente durante la infusión, dice que en el primer día del ciclo uno todos los pacientes deben recibir un esteroide intravenoso, que no sea hidrocortisona es la recomendación, ya que no se ha visto una disminución en la prevención de esta reacción y se recomienda ya sea prednisona o metilprednisolona y de esta manera tener al paciente con un esteroide, un analgésico y un antihistamínico, principalmente desde una hora antes, hasta 30 minutos antes de iniciar la infusión. En el ciclo dos igualmente el esteroide va a estar presente, pero a partir del ciclo tres y cuatro el esteroide puede desaparecer, a menos que nosotros consideremos que el paciente es necesario que lo reciba. La velocidad de infusión puede hacerse de una manera estándar si no han habido reacciones infusionales y se recomienda que en el día uno del ciclo uno empecemos con 25 miligramos por hora durante esas cuatro horas y después iniciar a 50 miligramos por hora e ir incrementando de 50 a 50 cada 30 minutos hasta llegar, si se puede, a una dosis máxima de 400 miligramos por hora. El día 8 y el día 15 del ciclo uno, si no hay reacciones infusionales se puede iniciar a una velocidad más rápida y en los ciclos dos al seis esta velocidad de infusión también puede ser mayor. Entonces, con Ovituzumab debemos tener en cuenta que vamos a aislar neutropenia, una biometría hemática periódica nos da esa evidencia. Podemos utilizar factores estimulantes de crecimiento, que es ECF si es necesario, en caso de neutropenias graves valorar si se retrasa la dosis y la neutropenia grave por más de una semana sí cubrir al paciente con antibióticos o antifúngicos y antivirales si fuera necesario y prevenir también el síndrome de lisis tumoral, que como ya sabemos es un monoclonal que puede darnos esta posibilidad. Debemos tomar en cuenta la carga tumoral del paciente en cuanto a adenopatías y linfocitos en sangre circulante y si tiene o no tiene insuficiencia renal. Recordemos que hay un riesgo de reactivación de hepatitis B y que también existe la posibilidad de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. En poblaciones especiales no hay ninguna evidencia para la población de edad avanzada, parece ser que no requieren ajuste de dosis. En insuficiencia renal, leve o moderada, no hay que hacer ningún ajuste, si tiene una depuración de creatinina de 30 a 89 minutos por minuto. En insuficiencia hepática no se ha establecido la seguridad y la eficacia, de tal manera que hay que tener reservas y es sobre todo insuficiencia hepática grave. Y en población pediátrica menores de 18 años no hay una evidencia de que se puede usar como se puede usar en los adultos. Y así llegamos al Benetoclax, la droga más recientemente aprobada. Es un inhibidor de BCL2, está aprobado también como monoterapia para pacientes con la delección del 17 y la mutación del TP53. Viene en tabletas de 10, 50 y 100 miligramos. Y aquí está la rampa que debe usarse para prevenir el síndrome de lisis tumoral, utilizando 10 miligramos cada 12 horas, en total 20 miligramos al día durante la primera semana. Esa viene incluso en un kit que trae 14 tabletas de 10 miligramos para la primera semana, en la segunda semana se escala a 50 miligramos al día, en la tercera semana 100 y a partir de la cuarta semana 200 miligramos y en la quinta semana se está llegando a los 400 miligramos. Aquí es importante que hagamos esta escala, sobre todo si el paciente tiene una carga tumoral que pudiera ser importante prevenir. Dentro de los eventos adversos que se han presentado, principalmente a través de la diarrea, es un evento importante, pero también las infecciones del tracto respiratorio, la náusea, la fatiga, las citopenias como la neutropenia también están presentes en porcentajes importantes. Y los eventos adversos serios de cualquier grado, como pueden ver, si hay sobre todo neutropenia, la fiebre por neutropenia, neumonías, infecciones del tracto respiratorio. Y aquí el manejo de los eventos adversos, sobre todo desde el punto de vista de la prevención del síndrome de lisis tumoral, es importante ver la carga tumoral. Si el paciente tiene nódulos linfáticos de menos de cinco centímetros y una cuenta de linfocitos total de menos de 25 mil, se considera que tiene un riesgo bajo y por lo tanto se puede utilizar un manejo ambulatorio con hidratación oral, alopurinol, por supuesto, y el paciente puede tener un monitoreo temprano y tratar de que esa primera semana la pueda llevar a cabo sin problema. Riesgo intermedio, aquellos pacientes que tienen nódulos linfáticos de más de cinco centímetros o linfocitos totales de más de 25 mil. También se puede hacer un manejo ambulatorio con hidratación oral, alopurinol y de este modo los pacientes tengan una seguridad mayor. Los pacientes de riesgo alto son aquellos que tienen nódulos linfáticos o conglomerados de más de 10 centímetros y, por supuesto, linfocitosis de más de 25 mil. De este modo, aquí el paciente debe recibir hidratación oral e intravenosa y debemos considerar si utilizar no sólo alopurinol, sino rasburicasa, que en México no lo contamos, y de preferencia tener al paciente hospitalizado para un monitoreo de la función renal principalmente y poderle prevenir o interrumpir el tratamiento si fuera necesario hasta que pueda recuperar su función. Cualquier cambio bioquímico que llegara a presentar que sugiera síndrome de lisis tumoral nos recomienda que tengamos una suspensión de aproximadamente 24 a 48 horas de la dosis que el paciente está recibiendo y que podamos restaurar las dosis a las 48 horas si fuera necesario. En toxicidades no hematológicas, sobre todo las grado 3 o grado 4, si ocurre por primera vez, interrumpir el medicamento hasta que tengamos una recuperación y si es recurrente, también la posibilidad de interrumpir benclexta. Pero en toxicidades hematológicas podemos hacer un manejo, ya sea con… si es neutropenia severa, con factor estimulante de granulocitos o una interrupción también de días del medicamento. Se recomienda que reiniciar las dosis en el momento de que hayamos suspendido, qué dosis recibía, si recibía 400 miligramos reiniciar con 300, si recibía 300 reiniciar con 200 y también si recibía menos dosis, como 100, regresarlo a 50, 50 a 20 y de 20 a 10. Esta es la escala propuesta. Obviamente, el juicio del médico es muy importante. ¿Qué situaciones han llevado a interrupción o ajuste de dosis de benetoclax? Vean ustedes que la descontinuación solamente ha ocurrido en el 8.3 por ciento.